Ni por la riqueza de una amparada, ni por los tesoros del rey Salomón, cambiará el delío de esa cantadora que sale tu encuentro con una canción y mi pelo re negrío se me avisa en la raíz y me da un escalofrío de encontrarme frente a ti. Salomón y el cantón y la flor de los cantes y el alma me llora sin comparación. Cada vez que te tengo delante hay España mía de mi corazón Seguiría martinete, soleada de publicaría Me han formado un ramillete que me sirve de compañía Que lo sepa el mundo entero Que vengo a entregarme el amor herrera en día En vuelta nunca Te quiero La rosa morada de los cantes y el amor herrera en día Para los rosarios que rezan las viejas Yo traigo en mi alma brandío cantar Y al jamil la hierba buena la azucena y el clavel De verdad vale la pena De cantarle alguna vez Yo traigo en mi alma brandío cantar Y al jamil la flor de los cantes y el alma me llora sin comparación Cada vez que te tengo delante hay España mía de mi corazón Seguiría martinete, soleada de publicaría Me han formado un ramillete que me sirve de compañía Que lo sepa el mundo entero Que vengo a entregarme el amor herrera en día En vuelta nunca Te quiero La rosa morada de los cantes y el amor herrera en día Muchas gracias 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 Muchas gracias